de los gobiernos y de ahí han sacado muchos, hay mucha corrupción que no se investiga porque como son autónomas nadie las toca. Desde la SEP, ¿qué se puede hacer? Desde el gobierno federal, ¿qué se puede hacer para eliminar esta mala práctica que también se ha dado en las universidades? Bueno, yo pienso que tiene que ser algo que surja de la misma comunidad académica, de los mismos universitarios. Entonces, tiene que haber un movimiento por la reforma, por la renovación en el manejo de los fondos de las universidades públicas. Nosotros no podemos meternos porque sería violatorio de la autonomía universitaria, pero sí pueden hacerlo los mismos universitarios, porque se dan casos en donde hay mafias, no encontré otra palabra, que dominan en las universidades públicas, así como existen los líderes lucharros, ya cada vez menos en los sindicatos. Así también existen caciques que dominan en las universidades, ellos ponen a los rectores, es lo más antidemocrático que puede haber. Y manejan el presupuesto a sus anchas, en forma discrecional. Es el caso de varias universidades del país y de personalidades que tienen muchísimo poder. El señor Padilla de Jalisco no es rector, pero es el que manda en la Universidad de Pública para hablar en plata y así en otros casos, pero eso lo tienen que resolver los mismos universitarios y debe de atenderse el que se mejore la situación de los maestros de asignatura de las universidades públicas, que ganan muy poco y que no haya privilegios arriba y también que no haya influyentismo, nepotismo, mafias, que son las que dominan. Gracias. 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 Gracias.